Y como lo ven, hay información de último minuto. Al hilo telefónico nos reporta el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. El balance que presenta todas las noches la comisión presidencial. Vicepresidente, lo escuchamos. Feliz noche. Muy buenas noches, Barry. Y buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela de Televisión que se han mantenido estos 111 días allí, al pie del cañón, frente a las cámaras, detrás de las cámaras de Venezuela de Televisión, viviendo en cuarentena allí junto al pueblo de Venezuela y cumpliendo con el deber de informarle a toda la comunidad de los últimos eventos noticiosos del país y del mundo. Como se ha hecho cotidiano, acaba de finalizar la reunión de la Comisión Presidencial para Prevención y Combate del COVID-19 y debemos reportar que en las últimas 24 horas se han presentado 136 nuevos casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. Así como 77 casos importados, 77 casos extranjeros de con nacionales que han ingresado por nuestras fronteras occidentales y sur y o que han mantenido personas que se han contagiado a mantener contacto con los con nacionales que han ingresado. Esto hace un total de 213 casos para llegar a un número total de casos hasta la fecha en estos 111 días, en estas 16 semanas de pandemia en Venezuela de 6.750 casos confirmados. Respecto a los casos de transmisión comunitaria, debemos decir que la mayor cantidad de casos provienen de los estados Yaracuy y Mérida, en el caso del estado Yaracuy muy directamente relacionado con un foco en una empresa de pollos que se encuentra allí y en el caso del estado de Mérida, que son casos Yaracuy 41, en el caso del estado de Mérida muy relacionado con el foco del vigía del municipio Alberto Adriano. También debemos reportar 26 casos en el estado de Sucre, 18 casos en el distrito capital, 9 casos en el estado Zulia, 5 casos en el estado Monaga, 3 casos en el estado Miranda, 2 casos en el estado Alagua y 1 caso en el estado Alagua, 2 casos en el estado Bolívar y 1 caso en el estado Lara. Sobre estos casos de transmisión comunitaria, como les había dicho antes, en el estado Yaracuy, tenemos 38 casos vinculados a la empresa procesadora de pollos en el municipio de Bruxelles y otros 3 casos de los 41 en total que fueron captados en las búsquedas de contactos de pacientes positivos de este foco que previamente les mencioné. Sobre los 30 casos del estado de Mérida, provienen principalmente de los municipios Alberto Adriani, 12, Sobar, 12, y en menor medida de los municipios Sucre, 2, Pueblo Llano, 1 paciente, Andrés Bello, la Azulita, 1 paciente, Libertador, 1 paciente, y Rivas Dávila, 1 paciente. Sobre el estado Sucre, debo mencionar que se reportan 26 casos y todos provienen del municipio Sucre, de la ciudad capital de Cumaná. Así a diario estamos viendo la aparición de nuevos casos allí en Cumaná y es por eso que hemos establecido un plan especial de despistaje masivo personalizado casa por casa en la ciudad de Cumaná. De todos estos 26 casos, 11 están vinculados al mercado municipal de Cumaná que fueron captados en el pesquizaje que se está haciendo en todos los mercados masivos y en los mercados municipales en todo el territorio nacional. 7 fueron captados en despistaje personalizado a personal de salud, 5 en jornadas de despistaje masivo, y 3 casos que fueron captados casa por casa en el estado Sucre. Quiero mencionar muy especialmente la situación del distrito capital. Tenemos 18 nuevos casos las últimas 24 horas en el distrito capital. 7 de esos 18 nuevos casos provienen de la parroquia más populosa del municipio bolivariano Libertador, la parroquia Sucre, la muy popular parroquia de Catia. 7 casos en la parroquia Sucre, 2 casos en la histórica parroquia San Juan, 2 casos en la parroquia Antímano, uno en la rebelde parroquia del 23 de enero, uno en la candelaria, uno en coche, uno en el recreo, uno en el valle, uno en San Agustín, y uno en San Bernardino. Hay que estar muy pendientes, porque tenemos casos en casi las 22 parroquias de todo el municipio de Libertador, de todo el distrito capital. Un elemento importante y positivo es que la mayor parte de estos casos que se presentaban asintomáticos fueron captados en el desquistaje casa por casa. Es decir, estamos tratando de interrumpir la cadena de transmisión antes de que, por ser la mayoría de los pacientes asintomáticos, pues diseminen de manera exponencial el virus. Tenemos nueve casos en estas últimas 24 horas en el estado de Zulia. Cuatro de ellos están vinculados al foco del Mercado de las Pulgas y al Casco Central de Maracaibo, y cinco provienen de otros municipios. Debemos reportar también cinco nuevos casos en el estado de Monagas, todos ellos de la ciudad capital de Maturín. Tres casos del estado Miranda, dos de ellos del municipio Sucre. Uno fue porque haciendo el desquistaje, haciendo búsqueda activa de contacto a casos positivos, encontramos que una persona que había tenido contacto con un caso positivo, pues resultó también con diagnóstico de COVID-19. Y uno fue captado en la consulta de un hospital sentinero. Estos son los dos casos del municipio Sucre. También tenemos en Miranda, para completar los tres casos del estado, uno en el municipio Cristóbal Roja, en Charo Llave, que también fue captado en un hospital sentinela por presentar síntomas subjetivos de infección por COVID-19. Reportamos al estado de Bolívar dos nuevos casos, uno del municipio sedeño, en Calcara de Lorinoco, se trata de un médico que fue diagnosticado en los procesos de pesquizaje que hacemos en personal de salud, y uno en el municipio Caroní, en San Félix. En el caso del estado de Aragua, debemos reportar un paciente diagnosticado en el municipio Mario, Briceño, Iránorri, tiene el precedente de un viaje al estado de Curio. En el estado de Ara, tenemos un caso en el municipio de Iribarra, en Santa Rosa. Fue captado porque se hizo un estudio de todos los contactos de los pacientes positivos, y bueno, resultó que un familiar de un paciente previamente ya diagnosticado, ha resultado, arrojó prueba positiva para diagnóstico de COVID-19. De los 71 pacientes importados, sumándole los otros seis correspondientes a los casos de contacto con viajero internacional, 40 proceden de Colombia, 15 de Perú, 10 de Ecuador, y 6 de Brasil. Los otros seis casos, como les dije, que son los contactos con viajero internacional, tres están en el estado de Bolívar y se contagiaron al tener contacto con nacionales que vienen de Brasil, y tres en el estado Táquira y se contagiaron al tener contacto con nacionales que provienen de Colombia. Al día de hoy, debemos reportar con mucho pesar que tres venezolanos han fallecido, víctimas de este virus, que es un virus muy infectante y también con un alto porcentaje de letalidad. Uno de ellos, del distrito capital, un señor de 66 años de edad, habitante de Cátia, de la parroquia Sucre, de profesión carpintero. El 9 de junio presentó síntomas caracterizados por tos seca, dificultad para respirar, estados fríos, dolor de cabeza y fiebre. El 23 de junio, fíjense cuánto tiempo tardó entre el 9 de junio y el 23 de junio. Por eso es tan importante que si usted tiene algún tipo de síntoma que le haga pensar, que le haga suponer, que usted haya leído, que usted haya tenido noticias de que puede estar relacionado con una infección por COVID-19, mientras más rápido consulte, más oportunidad tendremos de ayudarlo a luchar contra el virus. Este señor tardó 14 días en acudir a la consulta, allí se realizó rayos X y ya quedaba claro el patrón subjetivo de una neumonía bilateral por COVID-19. La prueba rápida resultó positiva y el PCR, la prueba molecular, confirmó el diagnóstico que ya se había sugerido con la prueba rápida. Fue ingresado en un centro diagnóstico integral con aislamiento, se le instauró el protocolo terapéutico completo, la evolución fue mala y hubo un deterioro progresivo de sus funciones respiratorias. El día 30 de junio regresamos a la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente el día 3 de julio presentó complicaciones con falla de múltiples órganos y un paro cardiorrespiratorio irreversible. Deseamos paz a sus restos y un abrazo de condolencia a sus familiares y allegados. El otro paciente que lamentablemente falleció es un señor de 52 años de edad natural del municipio Caruní en el estado Bolívar en San Félix. Era operador de máquinas de una empresa que tenía antecedentes de hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Y estas dos últimas enfermedades con morbilidad, la obesidad y la diabetes están apareciendo en Venezuela, en el mundo entero, pero en Venezuela con especial alarma como unos factores de alto riesgo de letalidad en la infección por COVID-19, la obesidad y la diabetes. Este señor inició síntomas el 21 de junio, presentó malestar general, piedra, tos, dificultad respiratoria, acudió a un centro Centinela allí en el sur, en Bolívar, en Caruní, se le realizó pruebas rápidas, la prueba rápida resulta positiva y fue referido rápidamente al hospital Centinela, donde se confirmó por evidencia radiológica y clínica la existencia de una infección por COVID-19. Se le realizó la prueba molecular que también dio positiva, la evaluación fue mala, se deterioró de manera muy rápida la función respiratoria y el 3 de julio presentó una caída en su estado de conciencia y un paro cardiorespiratorio que lo condujo lamentablemente a la muerte. A toda su familia le mandamos nuestras condolencias y nuestro abrazo de hermanos condolidos por tan lamentable pérdida. El tercer caso de un venezolano de compatriotas fallecido en las últimas 24 horas por la infección por COVID-19 es un señor de 68 años de edad del estado Falcón, del municipio Mauroa. Él era maestro de obras de una empresa del estado, también con antecedentes de diabetes y hipertensión arterial. había tenido contacto con comerciantes del mercado de las pulgas en el estado suyo. En razón de ese contacto se infectó por COVID-19, inició síntomas el 19 de junio, presentó fiebre y tos seca. El día 23 de junio se le agregan estos síntomas la pérdida del olfato, pérdida del gusto, dificultad para respirar, acudió al hospital de Mauroa y allí se le hizo prueba molecular, la llamada PCR y ésta resultó positiva. Se diagnosticó como una insuficiencia respiratoria aguda moderada por COVID-19 y se inició el tratamiento según el protocolo. El 30 de junio se complicó esos síntomas y fue remitido a la ciudad de Coro, fue ingresado a unidades de cuidados intensivos y evolucionó de manera tórpida. El 3 de julio hizo un paro cardiorrespiratorio y a pesar de las maniobras de resucitación falleció lamentablemente. Igual enviamos nuestra condolencia y sentido pésame a los familiares de este venezolano que ha caído víctima que sucumbió a los efectos letales del COVID-19. Haciendo un resumen de la situación actual del COVID-19 en Venezuela, debemos reportar 6,750 casos en total entre casos nacionales y casos extranjeros. De estos 6,750 casos, el 31%, 2,100, se han recuperado por completo y tenemos 4,588 casos activos. De esos 4,588 casos activos, 3,897 están ingresados en hospitales, centinelas, 637 en centro diagnóstico integral, eso hace un 99% del total de pacientes ingresados en el sistema público nacional de salud y el 1%, 54 pacientes se encuentran ingresados en clínicas privadas. A la fecha de hoy, 4 de julio, Venezuela reporta lamentablemente 62 compatriotas fallecidos por infección por COVID-19. Hay un dato que queremos mencionar con especial énfasis. En Venezuela, la gran mayoría de los pacientes, el 81% de los pacientes se encuentran en edades entre el 1 año de edad y los 49 años de edad. La gran mayoría de los pacientes son jóvenes, 81% jóvenes menores de 49 años. Así que no es cierto, ya eso es algo que hace tiempo que se abandonó como premisa que era una enfermedad que afectaba a la tercera edad o que afectaba a las abuelas y a los abuelos. No es cierto. En el caso de Venezuela, es menos cierto aún. El 81% está en edades por debajo de los 49 años. En cuanto a la distribución por sexo, 3,837 para un 57% son de sexo masculino y 2,913 y 43% son de sexo femenino. ¿En qué condición se encuentran nuestros pacientes al día de hoy? 4,084 se encuentran completamente asintomáticos, 4,085 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 6 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, 13 presentan insuficiencia respiratoria aguda grave ingresados todos en unidades de cuidado intensivo y 62 compatriotas han fallecido por COVID-19. Venezuela ha realizado hasta la fecha de hoy 1,412,214 pruebas diagnósticas para COVID-19. Eso es un total de 47,063 pruebas por millón de habitantes. Este es el reporte del día de hoy de la Comisión Presidencial para el combate y la prevención de la infección por COVID-19 en Venezuela. Insistimos en la necesidad de cuidarnos todas y todos de que podamos cumplir con esta cuarentena radical que junto al uso del tapabocas y las normas de seguridad biológica han demostrado ser las únicas herramientas con las que cuenta el ser humano para combatir el COVID-19 en los actuales momentos. Se encuentra sí con un arsenal terapéutico necesario y suficiente. Venezuela cuenta con todos los medicamentos que se requieren para el tratamiento del COVID-19 pero el mejor tratamiento es la prevención evitar que el virus se disemine a través de la transmisión persona a persona romper la cadena de contagio y la mejor manera de lograr eso es a través del cumplimiento estricto de la cuarentena el uso del tapabocas el lavarse las manos frecuentemente con agua jabón la utilización del alcohol para las manos con la proporción de alcohol de más del 65% las medidas que han demostrado de manera universal ser efectivas en el combate contra el COVID-19 les deseamos unas muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y reciban un efusivo abrazo todas y todos buenas noches gracias